En la presente sesión hablaremos acerca de la balanza de pagos, que es como los países miden el comercio internacional y miden las finanzas internacionales derivadas de ello, del comercio. Es una forma de medir la contabilidad de una economía abierta. Lo primero que habría que decir es que la balanza de pagos, como se refleja en esta pequeña gráfica, muestra las diferentes formas de contabilizar las operaciones comerciales, de servicios y de movimientos de capitales de nuestro país con el exterior. Y cómo hacemos que ese lenguaje de registro pueda ser entendido por otros países, otras personas que quieran leer la forma en que nosotros comerciamos. Entonces, hay un estándar para poder entender estos movimientos contables con el exterior. Y a eso se le llama la balanza de pagos. Entonces, la balanza de pagos es una presentación contable, pero además en su esencia macroeconómica. Que proporciona información de las transacciones producidas entre un país y el resto del mundo con el cual comercia en un determinado periodo de tiempo. Que permite, que nos permite observar la balanza de pagos, ¿no? Desde la balanza de pagos podemos conocer todos los ingresos que recibe un país procedentes del resto del mundo y todos los pagos que realiza el país al resto del mundo, ¿no? Debido a importaciones, exportaciones de bienes, de servicios o transferencias en determinado periodo de tiempo. La balanza de pagos está compuesta por dos balanzas, ¿no? La balanza de cuenta corriente, que es la que refleja las importaciones y las exportaciones de bienes y servicios. Y la balanza de cuenta financiera, ¿no? Donde se recogen los préstamos que pide un país al extranjero, las inversiones o depósitos del país con el extranjero. Dependiendo de cómo se ubique, ¿no? La balanza de cuenta de capital está dentro de la balanza de la cuenta financiera, ¿no? Y la balanza de cuenta de capital registra el movimiento de los capitales, por ejemplo, las ayudas que llegan del extranjero, o la compra de bienes y servicios que no son financieros, etcétera, ¿no? Entonces, así es como se caracteriza la balanza de pagos. La balanza de cuenta corriente está compuesta de una balanza comercial y una balanza de servicios. La balanza comercial mide básicamente exportaciones e importaciones, ¿no? La balanza de servicios muestra un conjunto muy amplio de operaciones, ¿no? El principal de ellos es que en este rubro se expresa el rubro transportes, ¿no? Que registra los ingresos y los egresos por servicio de transporte, ¿no? De pasajeros, los fletes, etcétera, ¿no? Comisiones y gastos en puertos y aeropuertos, ¿no? Entonces, acá se registra básicamente el componente logístico de las exportaciones. Asimismo, dentro de la balanza de servicios hay un componente muy importante que son el denominado renta de los factores, que son los activos y los pasivos financieros externos, ¿no? Que involucran utilidades, dividendos de personas del exterior que han invertido en el país, ¿no? Y, obviamente, los intereses que eso conlleva, si es que algún extranjero ha invertido, por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Entonces, esa renta de factores, esos movimientos, de las rentas que haya habido producto de esas inversiones, se reflejan en este rubro de renta de factores que se encuentra en la balanza de servicios. La cuenta financiera registra transacciones que corresponden a activos y pasivos financieros relacionados con inversión directa, ¿no? Inversión en cartera, deuda al exterior, etcétera, ¿no? Es acá donde, básicamente, se mide estas transacciones, ¿no? De activos y pasivos financieros con el resto del mundo. Entonces, la balanza de pagos se puede reflejar en esta gráfica, ¿no? En la cual se suma la cuenta corriente con la cuenta financiera y un componente que se llama financiamiento excepcional, y los cambios que pueden darse en estos tres rubros, lo que van a generar es un resultado de la balanza de pagos, ¿no? Si acá hay un cambio respecto de otro periodo, de otro periodo de análisis, si es un cambio positivo, se dirá que hay un incremento en las reservas internacionales netas, y si hay un cambio negativo, hay un decremento en las reservas internacionales netas. En la práctica, nótese cómo el Banco Central de Reserva maneja la información de la balanza de pagos, ¿no? En el país tenemos estos dos grandes rubros, la balanza en cuenta corriente y la cuenta financiera, ¿no? Dentro de la balanza de cuenta corriente está la balanza comercial, servicios, renta de factores y transferencias corrientes. Y dentro de la cuenta financiera está el sector privado, sector público y los capitales a corto plazo, ¿no? Entonces, el resultado de la balanza de pagos, ¿no? Que es el S.5, va a determinar o un incremento o un decremento de las reservas internacionales netas. Podemos concluir entonces que la balanza de pagos es una herramienta útil de análisis económico, permite analizar la situación y los vínculos económicos de un país con el extranjero, y obviamente permite tomar decisiones de política comercial y macroeconómica que permitan preservar el equilibrio externo de la economía, ¿no? Es decir, mantener las reservas internacionales netas.